Conseguir trofeos de platino es lento, duro y trabajoso. De hecho creemos que este hombre en realidad solo ve a sus hijos cuando graba estos vídeos. Vídeos para fardar. No es el único ni mucho menos porque reconozcámoslo, los trofeos platino sirven básicamente para llenar nuestro ego. Y ahí tenemos trofeos platino, todos los trofeos conseguidos. No sé, me ha encantado. Poco más. A veces las compañías nos regalan algo, esa palmada en la espalda que nos reconforta. El último caso fue el de Horizon Zero Dawn, que premió a los completistas con un tema interactivo exclusivo para PlayStation 4. Todo un detalle. Vamos a repasar lo que para muchos jugadores y jugadoras son los trofeos de platino más difíciles de desbloquear en la historia de PlayStation. Pocos han conseguido completar estos retos. ¿Quién haría algo así? Comenzamos la lista con Super Meat Boy, un simpático juego que lleva dándonos guerra desde la pasada generación y que tiene una dificultad no apta para cardíacos. La experiencia ya es de por sí complicada como para seguir amargándonos en uno de sus mundos secretos. Este escenario al que llegamos una vez avanzada la aventura es mucho más difícil que el resto. presenta saltos que requieren toda nuestra precisión y nos rodea muy mala gente. Pero es necesario completarlo al 100% para desbloquear el platino. Muy en la línea de Super Meat Boy y haciendo gala de una dificultad tremenda, tenemos N++, donde no solo vamos a tener que completar sus más de 2.300 niveles, sino también conseguir todos los objetos de oro repartidos por los escenarios. Los disparos en primera persona de Shadow Warrior también nos sacan de quicio. Aunque la mayoría de sus trofeos se consiguen si atendemos a los secretos, al clímax del platino solo se llega dándole varias pasadas al juego. Es necesario completarlo en la dificultad máxima, la heroica, que nos quita todos los puntos de control y no guarda la partida en ningún momento. Es jugar a la vieja usanza. Para Platino, ridículamente difícil el de Sgt Simulator. El juego que nos invita a ser un cirujano tiene trofeos que se consiguen con un chasquido de dedos, pero también retos imposibles. El sistema de control está hecho para amargarnos la existencia. Eso solo lo logran los que son pro-players de la operación. No podemos dejar esta lista sin incluir un videojuego de From Software. Seleccionamos Bloodborne, que ya de por sí es difícil de completar. Así que imaginad conseguirlo todo para obtener el platino. ¡Una locura! Más si tenemos en cuenta que para lograrlo estamos obligados a cumplir muchas tareas. Matar a todos los jefes en la historia principal, también a los secundarios y no solo a los secundarios de la historia, también a los jefes de los cálices. Pero antes de matar, hay que desbloquearlos. ¡Échale horas! También desde Japón recibimos otro trofeo platino para hacernos sudar. Hablamos de The Evil Within. Shinji Mikami quiso que para obtener el trofeo tuviéramos que completar el juego de terror en su nivel máximo de dificultad. Y nos complicó mucho las cosas. Los enemigos, claro, son más duros. Pero además, nos sorprenden. Se cambia la colocación de los rivales con respecto a los modos normales. Así que da igual cuántas veces te lo hayas pasado, que la experiencia es completamente nueva. Los juegos online de rol también suponen todo un reto a la hora de completar los trofeos. En The Elder Scrolls Online, conseguir el platino en PlayStation 4 está al alcance de muy pocos jugadores. De poquísimos, si somos sinceros. El problema de los juegos online es que los jugadores que se merecen el platino son aquellos que ocupan las posiciones más altas en las competiciones. Así que, lo siento amigos, tenéis que elegir entre el platino o la vida social. Y para ir cerrando la lista, no nos dejamos el género de lucha. Tenemos un reto con la versión de Street Fighter 4 en PlayStation 4, pero la verdadera misión imposible está en la remasterización de Injustice Gods Among Us, que nos obliga a conseguir la puntuación máxima de estrellas en las misiones del laboratorio. Y cerramos nuestra lista con un juego indie que se inspiró en Dark Souls y Shadow of the Colossus, Titan Souls. El juego es especialmente difícil, por lo que conseguir el platino requiere que lo demos todo. Os hago un esquema. Lo primero que tenemos que hacer es superar el juego y aprendernos todos sus jefes. Hecho eso, debemos hacer un speedrun para completar el juego en 20 minutos. Una locura, pero aquí no acaba. Si queremos el platino, tenemos que completarlo en su dificultad más elevada sin morir. Porque si lo hacemos, amigos, volvemos al principio. Hasta aquí nuestro repaso de trofeos de platino más difíciles. Esperamos que la selección os haya resultado divertida. ¿Conocéis juegos todavía más complicados? Contadnos en los comentarios. Y si os apetece fardar, que para eso sirven, decidnos cuántos platinos tenéis en vuestros perfiles. Vamos, no seáis tímidos. Hasta otra.